¡Buenos días! Aquí desperté con el gordito Como podéis ver, no está tan animado, ¿vale? Está un poquito bajoneado Porque, brother, acaban de quitar los huevos Si es que lo entendemos Tengo que decir una cosa Te puedo decir que yo tampoco estoy pasando un buen momento Y este señor se motiva Cuando me ve triste, me empieza a lamer toda la cara Como en plan, no me te pongas triste, te lo juro Gracias a un comentario de los vuestros Que sí le puedo quitar el collarín Porque si no, como que se medio deprimen Espero que vigile que no se lama las pelotas Porque si se la lame, se puede infectar Entonces, vamos a quitárselo Mira, mirad, si es que es lo que intenta Bueno, voy a quitárselo y lo voy a estar vigilando A ver, Taicito, vamos a sacarte esto Hay que ir quitando esto ¡Tranquilo! ¡Allá va! ¡Tío, que te lo voy a quitar! ¡Relájate! A ver... ¡Jabito! ¡Ya está libre el bebote! ¡Yay! Gracias por ver el video.